Tenemos que hacerlo al numerólogo. Vamos, sí. Querítese de paso, ayer faltó. No. Ayer, sí, sí, sí. Fue el único día en que faltó. No me percaté. Pero él mandó el mensaje, no me pueden sacar horario, no sé si voy a ir. Y lo convencieron de que es por este periodo electoral. Bueno, sí, explicales. Así que hoy envió el material al numerólogo. Bueno, vamos, rápido entonces. Aries, le saca la lengua al amor, mal en la salud, once palito. Vamos ahora, Tauro. Bien en el amor, contentos en la salud, la manteca, el 36. Pasamos a Géminis. Mal en el amor y pésimo en la salud. 47, el muerto. Cáncer, enamoradísimos en el amor. En la salud, ni fun ni fa, cero cero, los huevos. Sigue el signo de Leo, mal en el amor, pero bien en la salud. La cama, el 04, vamos a Virgo. Le saca la lengua, Miguelito, el amor. En la salud, más o menos, 26, la misa. Libra, para atrás en el amor, pero bien en la salud. ¿Qué es lo que importa? La mariposa, el 23. Pasamos a Scorpio, enamorados en el amor, pero mal en la salud. 08, el incendio. Sigue el signo de Sagitario. Tomar en el amor y en la salud para Traki. 38, Aceite. Sigue Capricornio, que están contentos en el amor y en la salud. 07, Revolver. Acuarianos vienen así en el amor, sacándole la lengua, en la salud, bárbaro. 42, la zapatilla. Cerramos con Pisces, que le saca la lengua, el amor y la salud. Y jugale o entrale al anillo, vaquita. Sí. Vamos a remasar rápido. Aries 11, Tauro 36, Géminis 47, Cáncer 00, Leo 04, Virgo 26, Libra 23, Escorpio 08, Sagitario 38, Capricornio 07, Acuario 42, Pisces 16. Bueno, muy bien. Y... Gracias.